¡Suscríbete al canal! Se encajan suelo en el ojo niño de nueve años. Andaba de pesca con su papá. Trabajador se corta parte del dedo índice en bodega de la tienda Coppel. Rechazan ataque a patrulla en retén. Se le salió un tiro a fuerza Coahuila. Por inseguridad suspenden corridas de autobuses que pasen por Nuevo Laredo. Inicia hoy el gobernador remodelación de la Casa de la Cultura. Esto y más, quédese con nosotros. Esto es Telezócalo Matutino. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Esta noche de miércoles se va a empezar a despejar porque ya mañana jueves saldrá el sol y la temperatura máxima subirá a los 31 grados centígrados, la mínima a los 13 grados centígrados con un cielo soleado. Para el viernes la máxima a los 28 grados, la mínima a los 14 grados centígrados con un cielo soleado. Y es para el sábado cuando vuelve a subir la temperatura, la máxima a los 31 grados centígrados, la mínima a los 17 grados centígrados con un cielo soleado. Y el domingo, domingo de resurrección o domingo de Pascua, la máxima a los 31 grados, la mínima a los 17 grados centígrados con un cielo mayormente soleado. La semana se pronostican vientos fuertes para la noche del sábado, ráfagas de 20, 25 hasta 35 kilómetros por hora. El domingo también hay viento a una velocidad de 20, 25 kilómetros por hora. Recordemos que el domingo ya inicia el horario de verano, el domingo 1 de abril, el día de la resurrección, ya se va a igualar el horario de verano para todo el país. Esta es la información del crimen. Recuerde que nosotros somos la autoridad en el tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo Muy buenos días, bienvenidos a este espacio informativo. Esta mañana de miércoles estamos a mitad de semana, hoy 28 de marzo del 2018. Un gusto y un placer saludarle. Ángel Robles Estrada y su servidora Sonia Anel Pérez estaremos en la próxima hora informándole. Muy buenos días, Ángel, ¿cómo estás? Sonia y amigos de Telezócalo Matutino, muy buenos días, un gusto saludarlos. Estamos en esta mañana con algo de llovizna, anoche llovió, el pavimento está mojado, hay que manejar con mucha precaución. Nosotros lo invitamos a que esté en contacto directo con nosotros desde este momento ya a través de nuestro centro de mensajes, que es 878-122-2222. Ahí le estaremos dando lectura a sus quejas, a sus comentarios, a sus denuncias, a sus servicios sociales. Recuerde, 878-122-2222. Y por supuesto que estamos también a través de las redes sociales, usted nos encuentra en Facebook como Super Channel 12 y no olvide darle like o me gusta a nuestra página, debe encontrar información, lo más relevante, minuto a minuto, también la transmisión en vivo de este espacio informativo, puede dejar ahí sus comentarios, le daremos lectura. Lo invitamos también a que nos siga a través de Instagram y de Twitter y por supuesto en nuestra página en internet www.superchannel12.com. Es miércoles, mitad de semana, 28 de marzo ya del año 2018, los últimos días de este tercer mes del año. Y bueno, hoy están celebrando su santo todas aquellas personas que lleven por nombre Sixto y Esteban. Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres o estén celebrando alguna fecha en especial, por supuesto que le deseamos que se la pase de lo mejor. Felicidades. Y el tipo de cambio, si usted va al lado americano a la compra en los 17 pesos con 30 centavos, ya la venta en los 17 pesos con 75 centavos. Y hubo lotería nacional, le tengo los resultados. El primer premio con 6 millones de pesos para el billete 23 mil 632 cayó en la ciudad de Monterrey y en Ciudad de México. El segundo premio con 500 mil pesos para el billete 943, 943 hay reintegros para los números terminados en dos, en tres y en ocho. Felicidades a los ganadores. Son las seis de la mañana con siete minutos, la temperatura en los 21 grados centígrados. Vamos a iniciar con la información y esta es muy lamentable ocurrida en la vecina ciudad de Igolpaz. Y es que una menor de apenas dos años de edad murió arrollada por una amiga de la familia. Esos hechos ocurrieron allá en la calle Lago Vista del sector de Loma Bonita. A sus escasos dos años de edad una niña murió víctima de las graves lesiones que sufrió tras ser arrollada por un vehículo que conducía una mujer, amiga de la familia de la víctima. El lamentable hecho se presentó la noche de lunes en un área del sector Loma Bonita donde la conductora estaba de visita. La que iba manejando su amiga de la mamá, pero entiendo yo que salieron a comprar un mandadito y cuando llegaron a la casa la señora bajó a la niña y dijo, pues síguele, vete para adentro de la casa. La señora trae una bolsa de mandado y entró para adentro pensando que la niña estaba adentro de la casa. Pero no, lo que pasó es que la llegaron para atrás, acá en frente del mueble y el chofer no vio, estaba muy chiquita. Así que le dio para enfrente y le pegó a la niña. Tiene un golpe así en este lado de la cabecita, también aquí unos pesitos, tenía como un muerto. Llegó al hospital pero ahí padeció. Hasta ahora la familia no ha mencionado si pondrá cargos contra la conductora, pero la autoridad aseguraba que el caso ha sido tomado para investigación. Bueno, yo digo que no va a caer cargos, pues fue un accidente. Esto pasó ahí por donde está, decimos, Lights and Road, por la govista, atrás del Pachitos. La tienda Pachitos está allá atrás en la vecindad esa. Y era de noche también, era de noche y nada más que fue un accidente. El departamento de bomberos pudo llegar hasta el Lights and Road a encontrar el auto particular donde era transportada la niña y tras abordarla a la ambulancia se dirigió a la clínica regional donde lamentablemente fue declarada sin vida, dijo Manuel Melo, titular de esa dependencia. Los muchachos hicieron todo lo posible para poder asistir a la criatura, pero en el hospital se determinó que la niña ya había sido ahí en el hospital. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Qué desafortunada situación la que se dio allá en el sector de Loma Bonita. Seis de la mañana ya con diez minutos, veintiún grados en la temperatura. Regresamos con la información local y esta ya es de carácter policíaco. En la línea está listo nuestro compañero Armando Valdés Martínez con lo ocurrido en las últimas horas de la Nota Roja. Armando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Buenos días, audiencia de Super Channel 12. Parate a conocer, un menor de nueve años de edad ingresó al Seguro Social y pasó domingo por la tarde. Y bueno, todavía es hora de que está yendo a curarse prácticamente a lo que es el oculista. Este menor, de nombre de nueve años de edad, se encontraba con su padre. El menor es Edgar Manuel, se encontraba con su padre, tezcando. Y bueno, cuando lo que es el sedal con el anzuelo se quedó atorado en las ramas, el menor de nueve años decidió estirarle. Lo que, bueno, le ocasionó que se encajara el anzuelo en el ojo izquierdo. Resultó que le semaba una pretina y también el párpado tuvo que ir al oculista para ser atendido. Sin embargo, bueno, pues le han dado algunas ceracitas, por lo que la situación del menor es peligrosa, debido a que el anzuelo todavía los días de ayer por la tarde lo traía colocado en el ojo izquierdo como consecuencia de haber sufrido esta lesión. Estos hechos ocurrieron en Nava, Coahuila, el menor de Nava, Coahuila, y en un principio fue trasladado al Seguro Social a Nava. Sin embargo, por la idea de la gravedad de la lesión que presentaba y que pudiera perder el ojo, fue trasladado a la clínica 11 del Sur de la Quintenera Meras, donde quedaría o donde quedaría la atención médica correspondiente. Y bueno, pues otra información, esta que se generó durante la noche, un trabajador de bodega de ahí de Coppel, ubicada en el lideramiento Armando Traviño, sufrió lo que es el cercenamiento del dedo anular, el dedo índice izquierdo, cuando, bueno, se encontraba realizando trabajos en la bodega de Coppel, Juan, en Egidio, Enrique Aguilar, de 26 años de edad, se encontraba realizando maniobras con una, lo que es con un montacarra, con una doli, pues bueno, desgraciadamente, se le quedó el dedo ganchado y lo que provocó un machacamiento y le cortaron su dedo, por lo que acudieron hasta ese lugar para médicos de bomberos para atender a la persona a la que posteriormente trasladaron al hospital para su atención médica. En estos momentos se encontraba todavía internada en la clínica o en el Seguro Social, de acuerdo a la información que se dio a conocer por parte de las autoridades médicas. Esta es, Ángel, la información policíaca más importante generada al momento. Gracias Armando, muy buenos días por tu reporte. Buenos días. Ahí está esa información generada en las últimas horas. Vaya dolor, ¿no?, del trabajador de esta empresa. Ahí mostraba incluso el elemento del cuerpo de bomberos, el pedazo del dedo de esta persona. Bueno, son las 6 de la mañana con 13 minutos, 21 grados en la temperatura. Vamos a continuar con la información y es que ayer le dimos a conocer que una patrulla de la Policía Preventiva Municipal fue lo que se manejó en un principio, de estas que está ubicada en el retén a unos metros del aeropuerto de Piedra Negras, tenía impactos de bala. Bueno, el secretario del Ayuntamiento, Hermelo Castillón, reconoció los daños que presenta no una patrulla, sino una unidad rino de la Policía Preventiva, pero descartó que las señas o las huellas de estos impactos sean precisamente por un ataque. Si bien reconoció que dos elementos de la Policía Preventiva están bajo arresto, el secretario del Ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, descartó un ataque contra una patrulla en el retén ubicado en la carretera ribereña. El funcionario detalló que los hechos ocurrieron la noche del jueves y madrugada del viernes, donde aparecen como responsables elementos de fuerza Coahuila, los cuales también están destacamentados en dicho filtro. Indicó que, de acuerdo al reporte, a uno de los agentes de la Corporación Estatal se le escapó un tiro cuando manipulaba un arma, la cual no se ha definido si era de balines o calibre pequeño, pero que impactó un rino. Castillón Martínez dijo que los daños a la unidad oficial fueron mínimos, ya que se trata de un vehículo blindado. Sin embargo, los policías preventivos no informaron sobre lo sucedido y por eso fueron sancionados. Asimismo, estableció que ya informaron al gobierno del Estado para que éste, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, identifique y sancione a los oficiales de la Corporación Estatal involucrados. De confirmarse esta versión, sería la tercera ocasión en que se presenta un incidente de este tipo en el citado filtro de seguridad, dos de ellos protagonizados por elementos de fuerza Coahuila. Suponemos que en su juego, en su irresponsabilidad, apuntó en dirección al camión, provocando estos tres impactos. Los RTs se abocaron a tratar de identificar o de corroborar la versión que los elementos que arrestamos nos habían proporcionado y lograron localizar en el lugar un pequeño cartucho de una munición de balín, denominada balín o de balines, de armas de aire, y que suponemos fue con la que se impactó a este camión, que lo único que presenta son... pues levanta la pintura que cubre la capa de blindaje que tiene el propio camión. Esto fue lo que sucedió, no existe ningún ataque de ningún externo, de alguna persona contra el punto de revisión, fue un acto de irresponsabilidad, y nosotros sancionamos a los elementos por no habernos avisado al momento y ni cuidar el equipo que tienen a su cargo. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Son las 6 de la mañana con 16 minutos 21 grados en la temperatura, tiempo de hacer nuestra primera pausa comercial, enseguida regresamos con más información. Gracias. 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 Estamos de regreso, son las 6 de la mañana con 19 minutos, temperatura en los 21 grados centígrados. Le agradecemos a quienes ya están en contacto con nosotros a través de nuestro centro de mensajes 878-122-2222. Nos preguntan precisamente, buenos días, discúlpenme, ¿me puede informar sobre el evento de la rondalla de Saltillo? ¿Sobre los boletos, si ustedes van a regalarlos o dónde puedo conseguirlos? Y bueno, pues ya es que hay una dinámica, hay una promoción de la cual, pues en unos momentos le estaremos hablando de ella. Así es, Ángela, audiencia, es que tenemos 30 boletos a regalar, son sencillos, y bueno, ¿de qué se trata? Y es que recuerdo nuestra estación hermana en la 96.7 FM, que por cierto en estos momentos nos estamos escuchando, está celebrando su segundo aniversario, y lo hará con un gran evento, porque estará desde Saltillo, la rondalla, y también estará Marco Antonio Aguirre, un homenaje por 50 años de trayectoria. Vamos a escuchar lo siguiente, y al regresar le digo cómo hay que ganarse estos boletos. Una cascada de ternura en voces y guitarras. Un caudal de resonantes éxitos. Con su nuevo disco, Desde Saltillo, la rondalla. Con la voz del aclamado poeta Marco Antonio Aguirre. Cuento libre. En homenaje a sus 50 años de trayectoria. Con sagradas melodías que arrullan el corazón. Viernes 6 de abril, a las 8 de la noche, Teatro Maldonado. Celebrando el segundo aniversario de Recuerdo 96.7, en Traba Libre. Desde Saltillo, la rondalla con el poeta Marco Antonio Aguirre. El espectáculo que aplaude todo el país. Bueno, es un lujo escuchar la rondalla de Saltillo. Si usted quiere ir, ya lo sabe, es muy fácil. Solamente envíenos un mensaje. Nuestro centro de mensajes, 878-122-2222. Y diga, quiero un boleto para ir a ver a la rondalla, para ser parte de este segundo aniversario de Recuerdo. Pone ahí sus datos, hay que poner el nombre completo para poder separar su boleto. Ahí está este gran evento. Aquí están los boletos. Tengo 30 boletos, 30 boletos. Vamos a esperar sus mensajes. Son las 6 de la mañana con 22 minutos. La temperatura en estos momentos, en los 20 grados centígrados. Vamos con más noticias. Y bueno, el día de ayer se dio a conocer esta información de que por indicaciones de las oficinas centrales y ante el brote de inseguridad que se vive en Nuevo Laredo, la Central de Autobuses de Piedras Negras suspendió todas las corridas directas hacia esta ciudad fronteriza. Debido a la inseguridad que se vive en Tamaulipas, la Central de Autobuses de Piedras Negras, por indicaciones de las oficinas centrales y como recomendación por parte de las autoridades de seguridad, ha decidido suspender a partir de este martes y por tiempo indefinido, sus corridas directas a Nuevo Laredo por la carretera ribereña. Así lo informó el gerente de la Central Camionera, Ismael González Martínez, quien dijo que las tres corridas diarias que salen de esta frontera con rumbo a Laredo y las otras tres de regreso, lo harán ahora por Monclova. González Martínez agregó que dicha medida será permanente hasta que se considere que tanto los pasajeros como los choferes y las unidades no corren riesgo alguno. Sí, de hecho, a partir de hoy se tomó la decisión por inconveniencia de las autoridades y los grupos SENDO, a nuestros directivos de las corridas que teníamos por Laredo, estarán manejando por Monclova. A lo mejor es un poquito más de tiempo que puede causar molestias a algunos pasajeros, pero es por seguridad propia, ya que sabemos cómo está la inseguridad ahorita en la ciudad de Nuevo Laredo, entonces preferemos no arriesgar a nuestros clientes. ¿Será una medida permanente hasta que se diga lo contrario? Sí, así es. Nosotros estamos muy comunicados con las instituciones de seguridad pública y dependemos mucho de ellos. Lo que ellos nos dicen, si dicen que es seguridad, aprovechamos las carreteras. Si no, pues aunque nos cueste un poco más desviarlos por la ciudad de Monclova y pues se haría de esa manera. ¿Cuántas corridas más o menos van a hacer ese destino diariamente? Son tres corridas diarias de ida y son tres corridas de regreso, las que van por Nuevo Laredo. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Antes de continuar con más información, la cuenta de Twitter de la Policía Preventiva Municipal informa que, bueno, precaución, semáforos de Boulevard República y Armando Treviño presentan fallas en su funcionamiento. Siga instrucciones de unidades de la policía ubicadas en el lugar. Así es que hay que manejar con mucha precaución en el Boulevard República y Armando Treviño están presentando algunas fallas los semáforos. Y bien, continuando con más información, como Jorge Antonio Arenas Figueroa, de 47 años de edad, fue identificado el guardia de seguridad encontrado sin vida, ahorcado en su domicilio. Como Jorge Antonio Arenas Figueroa, de 47 años de edad, fue identificada la persona que se ahorcó en el domicilio de la calle Licenciado Verdad 104, de la Colonia Mundo Nuevo. El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Horta 1, Rigoberto Rodríguez Ríos, informa sobre los hechos. Bueno, se localiza el cuerpo de una persona sin vida del sexo masculino, es identificado por las personas de la localidad y, bueno, pues ya se está haciendo el trámite de devolución del cuerpo. ¿Se confirma que se trata de un suicidio? Se confirma la causa de muerte de asfixia por ahorcamiento. ¿Vivía sola esta persona? Aparentemente vivía solo, se percató una vecina del hallazgo. Lleguía varios días de ver, ¿no? Así es. ¿Dejó recado póstumo o algo? No, no se localizó en ningún documento. ¿Está plenamente identificado ya esta persona? Así es. Con imágenes y información para Super Channel 12, Armando Valdés. 6 de la mañana con 25 minutos. Bueno, y por otra parte, esta persona, este joven de 26 años que perdió la vida volcando su auto por el Boulevard Centenario, pues se encontraba en estado de ebriedad al momento en que conducía su vehículo. José Eduardo Contreras, coronado de 26 años de edad, de oficio de enfermer que murió debido a una volcadura la mañana de lunes, se encontraba en estado de ebriedad lo que provocó el accidente vial. Rigoberto Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Norte 1, indicó que el caso queda cerrado. Bueno, se toma ahorita el resultado que nos arroja la necropsia, la ingesta de bebidas alcohólicas como un factor predisponente al accidente. Al no encontrar una acción de un tercero, pues nosotros concluimos el expediente. Aquí prácticamente sería el alcohol como menciona con la causa principal del accidente. De acuerdo a los hallazgos del informe médico, esa sería la causa más predisponente del hecho. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 26 minutos. Bueno, ya lo sabemos que el alcohol y el volante no se mezclan porque si no tienen estos resultados lamentables. Este joven enfermero de 26 años pues perdió la vida. Y del lado americano también ocurrió un accidente, se lo debimos a conocer en su momento, unos jovencitos de entre 16 y 17 años robaron un vehículo después de una persecución, se volcaron y bueno, dos de ellos están graves. después de realizar las investigaciones en torno al caso del joven de 17 años de edad Juan Alberto López quien provocó una persecución policial y que terminó en la volcadura del auto deportivo que conducía tras robarlo en un sector en Westlake, se ha determinado que él también sufrió lesiones que le mantienen grave en una clínica de San Antonio. Sobre este hecho que detectives de la policía investigan a fondo, el teniente Aldo Escamilla dijo que además de la propiedad del auto indagan para precisar si había alcohol de por medio. Y basado en las heridas del chofer también fue volado a San Antonio para recibir atención médica allá. ¿Solo dos están en estado grave? Los dos estaban en estado grave, sí. Hoy en este día no sabemos en qué estado se encuentran pero sí fueron volados por San Antonio en estado grave. dos menores de edad que tripulaban en el auto atrás recibieron lesiones leves que fueron revisadas en el hospital pero fueron solamente algunos cuantos rasguños y fueron tornados a los padres. El chofer del automóvil en este momento está pendiente de cargos por evadir el arresto y vamos a revisar también qué tanto alcohol tenía en el sistema. No vimos ninguna bebida alcohólica pero el automóvil en el interior del automóvil sí volvía mucho alcohol. Había unos cuantos botes de cerveza tirados alrededor del carro en lo que volcó. Pensamos que los botes también salían disparados del carro pero no hay manera de comprar la presa. ¿La propiedad del auto se está investigando? La propiedad del auto se está investigando unos cuantos momentos después de la volcadura el dueño del vehículo se presentó ante el departamento de policía intentando de reportar el carro como robado. los carros de uso en autorizado del mueble se están revisando en este momento. ¿Son jóvenes de edad escolar estas personas? Son de edad escolar por eso el chofer tenía 17 años igual al pasajero los tripulantes del carro atrás eran menores de edad con 16 años. Para Super Channel 12 Elia Saribarra 6 de la mañana con 29 minutos la temperatura en los 20 grados centígrados hay que manejar con precaución el pavimento está mojado derivado precisamente de las lluvias que se registran o que se registraron desde la noche de ayer. Vamos a continuar rápidamente con más información y es que una señora de nombre Margarita denunció la desatención que viene viviendo su padre Pedro Llamas de 85 años de edad él está internado en la clínica 11 del seguro social. Una mujer que se identificó como Margarita afirmó que su padre de nombre Pedro Llamas de 85 años se encuentra internado desde el viernes en el hospital general del seguro social debido a una fractura al parecer de cadera sin que hasta este martes haya sido revisado por el traumatólogo indicó que hasta este día su padre internado en el cuarto 163 solo ha recibido medicamentos para mitigar el dolor administrado por personal de enfermería además de que se le tomó una placa de corazón considerando que tendrá que ser operado estudio que no ha sido revisado por ningún especialista la mujer dio a conocer que de acuerdo a la información que ha logrado recabar el especialista cuyo nombre no recordó cuando tiene operaciones programadas no hace visita en el área de hospital sino que se va directo al quirófano a menos que los familiares de los pacientes acudan a su consultorio a solicitárselo mi papá se cayó y se fracturó según dicen que es fractura que se llama fractura de cadera porque está entre la pierna y la cadera algo así y donde está internado en la clínica 11 del seguro que le dicen los médicos ya pasaron pues más de tres días que le dicen ahí en urgencias me imagino que está mire los médicos no han ido van los puros enfermeros que son los que le ponen para el dolor ¿verdad? médicamente para el dolor nada más es lo que le están poniendo dicen ellos que no que no que no hay médico todos dicen que va a llegar a las 8 de la noche y el médico no va a ir a checar a mi papá ¿desde cuándo ingresó su papá? el viernes como a las 7 o algo así oiga y no ha subido o no le ha no ha ido con algún director algún funcionario del seguro social para quejarse no yo no yo no he ido mis hermanos no tampoco han ido con imágenes de edición de Abraham Sánchez para Super Channel 12 Edmundo Garzalara 6 de la mañana con 31 minutos 20 grados la temperatura dura tiempo de ir a nuestra siguiente pausa comercial enseguida regresamos con más información Coahuila es un estado lleno de lugares mágicos y secretos por descubrir acompáñanos a conocerlo vive la aventura en Arteaga la emoción de Cuatro Ciénegas los hermosos parajes desérticos de Viesca o disfruta de un exquisito vino en Parras de la Fuente ven y pueblea haz turismo en Coahuila fuerte Coahuila es en Comunidad Infantil y Preescolar Vizcaya tus hijos serán atendidos y amados como en casa desarrollaremos al máximo las habilidades potenciales de tu pequeño bajo el método pedagógico Montessori desempeñando actividades en instalaciones especiales con ambientes que fomenten el movimiento creatividad y otras cualidades importantes aprovecha el 50% de descuento sobre la inscripción válido hasta el 28 de febrero paseo de las pinajas número 2000 llama e infórmate 117-4692 este mes de marzo aprovecha el 5% de descuento en el pago del impuesto predial puedes acudir a las cajas de presidencia municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y en Soriana de 10 de la mañana a 4 de la tarde Piedras Negras la frontera fuerte de México continuamos con la venta más grande del año la más grande y la más espectacular en gala diseño en cocinas y muebles es la oportunidad de amueblar su hogar todo con grandes ahorros además 15 meses con precios de oferta y empiece a pagar hasta junio le esperamos en la venta más grande del año en una cascada de ternura en voces y guitarras un caudal de resonantes éxitos con su nuevo disco desde Saldillo La Rondalla con la voz del aclamado poeta Marco Antonio Aguirre en homenaje a sus 50 años de trayectoria con sagradas melodías que arrullan el corazón viernes 6 de abril a las 8 de la noche Teatro Maldonado celebrando el segundo aniversario de Recuerdo 96.7 en Traba Libre desde Saldillo La Rondalla con el poeta Marco Antonio Aguirre el espectáculo que aplaude todo el país Estamos de regreso son las 6 de la mañana con 34 minutos 20 grados en la temperatura nos preguntan en nuestro centro de mensajes si es que estará abierta el día de hoy la oficina para el trámite de la licencia de conducir hoy tiene que ser en el horario normal de atención a todas las personas jueves y viernes ya lo sabemos son días en los que normalmente se otorgan en algunas dependencias federales en algunas áreas de trabajo entonces hoy miércoles si estará abierta de manera normal la licencia y cualquier otra dependencia ya jueves y viernes pues sería un poquito un poquito difícil vamos a continuar con más información y es que Paul del Rincón el ex jefe de aduana y puentes internacionales de Igol Paz estuvo aquí en Piedras Negras él resaltó los buenos resultados que ha dado la estrategia de tener todas las casetas abiertas para el cruce en Piedras Negras y Igol Paz en un hecho sin precedentes el jefe de aduana y protección fronteriza en Igol Paz Paul del Rincón participó este martes en la reunión del Consejo de Fomento Económico en Piedras Negras donde participan diversas cámaras empresariales en la entrevista el funcionario del gobierno federal norteamericano detalló que gracias a la iniciativa All Lines Open o todas las líneas abiertas se ha logrado reducir las largas filas que se presentaron hace unas semanas indicó que se cuenta con todo el personal necesario para atender la afluencia de cruces que en promedio ronda entre 10 mil y 11 mil vehículos diarios por lo que dicha estrategia se mantendrá de manera permanente de los 11 carriles que tenemos para vehículos pasajeros los 11 carriles estaban abiertos los 5 del puente 1 y los 6 del puente 2 se estaba batallando con el tema del personal ya se tiene disponibilidad de personal para ello tengo el personal para abrir todos los carriles tengo el personal esa no es una de mis quejas para nada al contrario para la cantidad de tráfico que tenemos aquí y la cantidad de actividad el personal que tengo es suficiente ¿cuánto va a durar esta estrategia tener todos los carriles abiertos? esa estrategia se estableció y no tiene fin va a seguir ¿cuál es el cruce que se está dando el número que se está dando de cruces en esta frontera por los puentes? ahorita más o menos están cruzando a diario como 10 mil a 11 mil vehículos asimismo Paul del Rincón reconoció que otro problema a resolver son las largas filas que se vienen presentando en el cruce de peatones las cuales dijo no son por falta de personal o equipo sino por la gran cantidad de personas que cruzan por ello adelantó que se viene trabajando en la implementación de un sistema Sentry que permitirá agilizar el cruce de aquellos viajantes frecuentes al lado americano aunque primero se haría vía terrestre y después para los peatones exactamente sí ese es un esfuerzo también que vamos a empezar pronto donde quiero establecer un programa que le llaman Sentry que es para los viajeros de confianza es una solicitud que van a llenar los pasajeros ya cuando califiquen para el programa ese entonces ya pueden entrar por el carril este dedicado específicamente para ese tipo de cruce de viajero de confianza Sentry ¿cuánto tiempo tomaría para conformar este proyecto Sentry? yo espero más o menos tener algo en lugar ahí para mediados de abril para los vehículos después quiero ver a ver si es posible empezar ese esfuerzo también para la gente que viene a pie para Super Channel 12 Armando López Capetillo 6 de la mañana con 38 minutos 20 grados la temperatura y vaya que si se ha visto una diferencia en ambos cruces internacionales después de esta medida ojalá y sea permanente pero hay que reconocer el esfuerzo de las autoridades de la vecina ciudad con esta medida y también el implementar un módulo de tramitación de permiso temporal para la internación a los Estados Unidos ahí en el Mall de las Águilas bueno regresando a Piedras Negras hoy estará aquí el gobernador del estado Miguel Ángel Riquel Mesolís tendrá una agenda de trabajo muy apretada y bueno uno de estos eventos es el inicio de la remodelación de la Casa de la Cultura este miércoles durante una gira de trabajo que mantendrá por esta ciudad el gobernador del estado Miguel Ángel Riquel Mesolís dará el banderazo de arranque a la rehabilitación del edificio de la Casa de la Cultura que está situada sobre la avenida López Mateos y calle México aquí en la Colonia Roma será alrededor de las 4 4.30 de la tarde donde se encontrará con asistencia de la Presidenta Municipal Sonia Villarreal funcionarios municipales y estatales se trata de un proyecto que entre el mandatario estatal y la alcaldesa Sonia Villarreal desean poner en marcha para que el complejo vuelva a funcionar y con ello fomentar la cultura y el arte entre los niños y jóvenes de esta comunidad luego de que este espacio dejó de operar a inicios del 2011 y entrando en operación la Casa de las Artes bueno en el mismo periodo actualmente brinda cursos y talleres a un importante número de alumnos que bueno que ya se va a poner este proyecto en marcha remodelar un espacio cultural que era pues muy visitado por alumnos de secundarias de primarias de preparatoria y que bueno ya hoy por fin dará luz verde este proyecto a las 4.30 de la tarde dentro de las actividades del gobernador Miguel Ángel Riquelme se dará el banderazo de arranque de este proyecto En 20 minutos a las 7 de la mañana que no se le haga tarde la temperatura a los 20 grados centígrados vamos con más noticias ahora con temas políticos y es que de nueva cuenta militantes de Acción Nacional mostraron su desacuerdo con que Evaristo Lenín Pérez sea el candidato a la Diputación Federal ellos aseguran que no toman en cuenta a los panistas de Piedras Negras de nueva cuenta militantes del Partido de Acción Nacional mostraron su inconformidad con la postulación de Evaristo Lenín Pérez como candidato a la Diputación Federal al asegurar que ni siquiera ha platicado con la militancia panista Teresa Mandujano Jiménez quien dijo tener más de 30 años de pertenecer al Blanquiazul estableció que existe la excepción entre los panistas no solo por no haber sido tomados en cuenta en la designación sino tampoco por el próximo candidato dijo que hasta el momento están a la espera de que Lenín Pérez se reúna con ellos con el fin de tener una cercanía y poder trabajar de la mano ya que a final de cuentas él es abanderado gracias al registro nacional que tiene el Blanquiazul pues yo creo que aquí si usted se propone para candidato yo creo que lo más honesto o lo más correcto sería que él diera la cara y dijera ¿sabe qué? como compañeros ¿verdad? que se presentara con nosotros y nos dijera aquí estoy ¿verdad? aquí estoy pero por nosotros yo ahorita yo no sé nada de candidatos porque a mí nadie me había visitado a mí nadie me ha dicho cómo están las cosas ni nada entonces pues yo yo no sé ni qué está pasando porque no no tengo contacto con nada por su parte Edgar Rosales Ancira aseguró que la actitud de Pérez Rivera demuestra la soberbia de quien representará a Acción Nacional en la próxima contienda a pesar de que evidentemente no quiera a los militantes panistas acusó al dirigente estatal Bernardo González y al ex candidato a la gubernatura Guillermo Anaya de haber apalabrado dicha candidatura con antelación y con ello crear un monstruo en la persona de Evaristo Lenín Pérez pero aquí Bernardo González tanto como Memo Anaya lo digo así crearon un monstruo un monstruo en Lenín Pérez ¿verdad? lo crearon en Lenín Pérez y nosotros estamos en desacuerdo ahora también nos dimos cuenta de que él no quiere a su suplente no quiere saber nada del suplente que es Sergio Borja ¿verdad? entonces el señor ¿a qué está jugando? él quería que fuera un Carlos Jacobo ¿verdad? pero no o sea no aquí era de piedras negras cuando era de piedras negras el señor está en contra de Sergio Borja no quiere saber nada de Sergio Borja y como te digo no se ha dignado de haber perdido venir a acercarse con nosotros los panistas porque vamos en coalición para Super Channel 12 Armando López Capetillo una más de panistas 6 de la mañana con 43 minutos temperatura en los 20 grados centígrados en Mali en más información un total de 261 nuevos empleos se generaron en piedras negras tan solo durante el mes de febrero cifra importante tomando en cuenta que se trató del segundo mes del año cuando la economía tradicionalmente aún no empieza a despuntar un total de 261 nuevos empleos se generaron en piedras negras durante el mes de febrero cifra importante tomando en cuenta que se trató del segundo mes del año cuando la economía tradicionalmente aún no empieza a despuntar así quedó establecido en la reunión mensual del Consejo de Fomento Económico reconoció a Ana Isabel Sara Castelazo directora de Desarrollo Económico y Turismo Municipal tras el encuentro presidido por la alcaldesa Sonia Villarreal agregó que también se contabilizó la generación de 20 pequeñas y medianas industrias en la ciudad además de algunos proyectos de gran inversión que aún no pueden darse a conocer a la opinión pública así es revisamos nuestras metas crucialmente importantes una de ellas la que le tiene la licenciada Sonia especial interés que es el empleo en este febrero tuvimos un empleo de 261 que son generados que parece buena cifra vamos bien y la creación de 20 medianas y pequeñas industrias las otras que se revisan es el de la creación de industrias mayores a 500 mil dólares que esas si estamos trabajando en ellas más todavía no podemos decir nombres para Super Channel 12 Armando López Capetillo son las 6 de la mañana con 44 minutos recuerde que tenemos 30 boletos aunque ya ya están ya están escribiendo ya se han regalado bastantes pero todavía aún queda estos boletos para celebrar este segundo aniversario de nuestra estación hermana del grupo Zócalo Recuerdo la 96.7 FM el cual nos escuchamos en estos momentos viene la rondalla de Saltillo aquí a nuestra ciudad de Piedras Negras también Marco Antonio Aguirre se le hará un homenaje por sus 50 años de trayectoria estos boletos son totalmente gratuitos este evento será el viernes 6 de abril y bueno usted tiene que enviar un mensaje nada más es decir que quiere un boleto para ir a ver a la rondalla de Saltillo escríbanos al 878-122-22 22 obviamente póngale su nombre es un boleto por persona si quiere dos o tres boletos bueno hay que poner el mensaje y el nombre de la persona que requiere este boleto y bueno felicidades es que escuchar Recuerdo 96.7 FM vamos a la pausa regresamos en un momento tenemos muchas noticias para usted si señor yo soy de rancho y una Ford es lo que traigo un motor bien poderoso su tecnología me tiene asombrado aluminio por fuera rines bien preciosos cámara en la reversa mayor su potencia se siente en el torque este es mi Ford logo para comodidad para comodidad de nuestros usuarios ya contamos con cajero automático disponible las 24 horas del día los 365 días del año nuevo acuamático de Simas ubicado en Avenida Industrial y Avenida Las Américas Colonia Nueva Vistahermosa paga tiempo Simas es de todo Misan del Bravo es innovación en movimiento porque tú eres más que un cliente para nosotros el cambio está hecho para ti satisfacemos tu necesidad el mejor servicio experiencia y calidad Misan del Bravo es innovación Piedras Negras Sabinas y Acuña WANE Si me gusta te invitamos a estudiar en nuestra universidad WANE Campus Piedras Negras que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología comunicación comercio internacional ciencias de la educación administración de recursos humanos administración de empresas derecho e ingeniería industrial y de sistemas matutino vespertino y nocturno pregunta por nuestros planes de beca WANE Si me gusta ¡Echale, échale, échale! ¡Egasco! ¡Echale, échale! ¡Con confianza! ¡Echale, échale, échale! ¡Egasco! ¡Echale, échale! ¡Con confianza! Carga y gasolina con la garantía que damos calidad en el servicio que se brinda ¡Echale, échale, échale! ¡Egasco! ¡Echale, échale! ¡Egasco! ¡Donde se genera confianza! ¡Egasco! Porque en la Universidad Vizcaya de las Américas valoramos lo que significa tener vocación Estudia tu licenciatura en tres años Elige entre gastronomía nutrición diseño gráfico criminología comercio internacional y aduanas arquitectura psicología educación contaduría pública administración o derecho o la ingeniería en procesos de manufactura en sistema escolarizado y sabatino Vocación Vizcaya Estamos de regreso ya en la recta final de este espacio de noticias 6 de la mañana con 49 minutos 20 grados la temperatura queremos agradecer a quienes ya están participando con nosotros para poder ganarse uno de los boletos para ir a ver a la rondalla de saltillo la verdad está saturado nuestro centro de mensajes de verdad le queremos agradecer pero también hay algunos mensajes que queremos darle lectura y que tienen que ver pues con algunos servicios sociales o alguna información que nos sea útil como esta que le damos a conocer hace unos momentos dice buenos días para que tengan cuidado los semáforos de la rotonda de Villas del Carmen no están funcionando si puede mandar al reportero por favor son en Armando Treviño y Bolivar República le agradecemos a esta persona que ya se están comunicando con nosotros son muchos muchos los mensajes ya en su momento le estaremos dando a conocer los ganadores de estos boletos por lo pronto continuamos con más información así es y es que también en la transmisión de Facebook nos dejan mensajes Martina Delgado dice bendecidos días para ustedes siempre los veo en las argentinas gracias Martina saludos hasta las argentinas y Sole Arias como cada mañana dice muy buenos días saludos me encanta su programa bendiciones gracias Sole igualmente y Sergio Flores dice saludos desde Atlanta dice para Sergio Flores de las Cumbres ahí está el mensaje allá en Atlanta hermosa ciudad llegan los saludos y es que todas estas personas nos pueden seguir en la transmisión de Facebook como Superchannel 12 pero también en nuestra página en internet www.superchannel12.com vamos con más noticias buena atención sobre todo para los runners los que les gusta correr y hacer ejercicio porque con premios económicos a los primeros tres lugares de cada categoría y rama el día de ayer martes fue presentada oficialmente la carrera del agua 2018 está siendo organizada por CIMAS con premios económicos a los tres primeros lugares de cada categoría y rama este martes fue presentada formalmente la carrera del agua 2018 organizada por el sistema municipal de agua y saneamiento en conjunto con una cadena comercial el gerente del organismo operador Arturo Augusto Garza Jiménez indicó que nuevamente se tendrán recorridos de 5 y 10 kilómetros para los participantes con un costo de inscripción de 70 pesos agregó que además aquellos que así lo deseen pueden pagar 100 pesos adicionales para obtener la playera conmemorativa al evento celebrado para concientizar sobre el cuidado del agua en esta ocasión también se abanderará una causa por parte de la cadena comercial la cual se definirá una vez que se sumen la cantidad de corredores que la apoyaron se van a establecer tres causas tres objetivos que van relacionados con el agua y el medio ambiente como va a ser la reforestación de algunas escuelas en algún sector de la ciudad ya lo estamos definiendo para el día que vayan a inscribirse la gente van a haber tres causas específicas que pueden seleccionar la causa que acumule más kilómetros ese día pues es la que Oxxo y Simas van a financiar para la ejecución de ese proyecto yo creo que ahora esa modalidad pues debe motivar a la gente a buscar a correr por una causa hacer deporte y hacer conciencia en lo que es el cuidado del agua y el medio ambiente para que podamos preservar ese líquido para las generaciones futuras ¿fechas de registro y costo? Mira, la carrera es el 22 de abril inicia en punto de las 8 de la mañana pero desde las 7 de la mañana va a ser el periodo de calentamiento para la gente que vaya a correr las inscripciones ya van a ser a partir del día de mañana en las oficinas generales de Oxxo o en las oficinas de Simas cualquiera puede acudir a hacer su solicitud de inscripción para Super Channel 12 Armando López Capetillo Micare empresa comprometida con la comunidad presenta el pronóstico del tiempo 6 de la mañana con 53 minutos la temperatura en los 20 grados centígrados 69 grados en estos momentos pues la temperatura en los 20 grados y hay probabilidades de lluvias aunque se está actualizando el pronóstico del tiempo y dice que bueno se irán alejando las probabilidades de lluvias la temperatura máxima en los 28 grados centígrados la mínima en los 13 grados centígrados para mañana jueves jueves santo la máxima de los 31 grados la mínima de los 13 grados ya estará despejado soleado para el viernes iniciando el fin de semana la máxima de los 28 grados la mínima de los 14 grados centígrados con un cielo soleado y para el sábado la máxima de los 31 grados la mínima de los 31 grados centígrados y la máxima les comentaba que en los 31 grados la mínima de los 17 grados hay vientos para la noche de el sábado de 20-25 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora estarán fuertes esos vientos la noche del sábado para el domingo la máxima se mantiene en los 31 grados centígrados con un cielo soleado también hay vientos del nor noroeste a una velocidad de 20-25 kilómetros por hora la mínima de la noche del domingo en los 17 grados centígrados y recuerde que ya inicia el horario de verano para el resto de la república recuerde que en Estados Unidos y en la frontera ya tenemos el horario de verano y bueno ya vamos a igualar para el resto de la república a partir de este domingo 1 de abril esta es la información del clima recuerde que nosotros somos la autoridad en el tiempo Micare presentó el pronóstico del tiempo 6 de la mañana con 55 minutos temperatura en los 20 grados centígrados y bueno esta imagen en vivo gracias a las cámaras de Super Channel 12 nos muestra que no hay fila en el puente internacional número 2 a unos minutos bueno a unos metros de las casetas de revisión pero con esta medida bueno será cuestión de 5 o 10 minutos para que usted esté en la vecina ciudad de Igolpaz a 5 minutos de que abra el puente internacional número 1 gracias a las personas que se comunicaron con nosotros para ganar estos boletos ya se están comunicando con ellos para decirles que resultaron ganadores y recuerde seguir la programación de Super Channel 12 en los otros espacios informativos también van a estar regalando boletos para que usted pueda asistir a este segundo aniversario de nuestra estación de Grupo Zócalo Recuerdo 96.7 FM es así como llegamos al final de este espacio Ángel Robles Estrada y su servidora Sonia Anel Pérez le deseamos que tenga usted un excelente miércoles lo invitamos a que se quede en Sintonía de Super Channel 12 a continuación Héctor Sergio Barbosa Ruiz Red 12 los hechos a detalle tiene una interesante entrevista con la alcaldesa Sonia Villarreal le invitamos a que no se la pierda gracias que tenga usted un excelente día un excelente día a mí es a mí a mí Gracias por ver el video.